Música Mauricio Clar recayó en la homosexualidad En internet fue filtrada una foto de una revista donde supuestamente se le puede ver besando a otro hombre El conductor de espectáculos que trabajó varios años en Telerrisa junto con Carlos Lore de Mola Mauricio Clar se convirtió en tendencia en redes sociales este jueves Después de que se hiciera viral una supuesta portada de TV Notas de espectáculos donde se revela que tiene un romance con otro hombre Recae en la homosexualidad Mauricio Clar, hable su corazón Brian Michael, Trixie Maytel, es el amor de mi vida Señala la supuesta nota donde Mauricio Clar regresó a la homosexualidad pues dijo que se había curado Agrega que el ex conductor y la drag proveniente del reality show Roll Pulse Drag Race Se conocieron por Twitter y muestra a una amiga de ambos besándose Así es, son imágenes y fotografías que publicó la revista de alta circulación en México de chismes y espectáculos Donde Mauricio Clar se está besando con su novio Sin embargo parece que es una drag queen pues se presenta en un show nocturno con un gran espectáculo Pues Mauricio Clar dice que ama a su pareja Sin embargo sabemos que el conductor ha tenido varios problemas de drogadicción y alcoholismo Por lo que perdió la nariz Esta es la nota que publicó TV Notas Recae en la homosexualidad Mauricio Clar, abre su corazón Brian Michael, Trixie Maytel, es el amor de mi vida Ellos se conocieron en Twitter y de ahí no se han separado La drag queen, la gran novia de Mauricio Clar Sin embargo hace algunos años el conductor dijo que se había curado de homosexualidad Y que ya había salido de esa enfermedad Puesto que para él la homosexualidad es una enfermedad Y él tenía que curarse y lo logró Pero volvió a recaer Ahora con su novia la drag queen Mauricio Clar no para de qué hablar Pues le están saliendo de nuevo sus trapitos al sol Ahora Mauricio Clar tendrá que cuidarse Pues las revistas y los medios del espectáculo están Tras de Mauricio para conseguir la nota Y saber más detalles sobre su relación Pues ahora que están saliendo fotografías de él besándose con su novia Él dice que está muy enamorado y muy contento Pues nunca había encontrado un gran amor así Y ahora que su actual novia o novio se encuentra dando shows y espectáculos Dicen que él es quien mantiene a Mauricio Clar y le da lo que necesita Sabemos que el conductor hace años lo corrieron de telerrisa por sus adicciones Y se gastó todo el dinero y los millones de dólares y de pesos que él ganaba Por las drogas Ahora se quedó sin un quinto y sin su nariz Posteriormente de tantas adicciones se quedó sin nariz Pues solo lo inhalaba por ese lugar Ahora tú me dirás si estás de acuerdo a las creencias y pensamientos de Mauricio Clar Y de todo lo que él comenta de su homosexualidad Y de su novio Pues está más que contento y feliz Ahora que volvió a la homosexualidad y le llegó el amor Mauricio Clar Uno de los conductores de Tere Risa Sigue dando de qué hablar Y está en tendencia en redes sociales por sus chismes y sus parejas Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas más videos como este Presiona la campanita para que seas de los primeros a los que le lleguen los videos Y te enteres antes que nadie De los chismes y espectáculos Dale el manita arriba y que tengas un excelente fin de semana Lilita saluda